Abel Martínez guardó silencio cuando fue cuestionado sobre las críticas que han generado el que se excluyeran de la regulación salarial. Algunos niegan que la Cámara Baja legislara a su favor a pesar del párrafo que reza la Cámara de Diputados y el Senado se reirán por su propio reglamento interno en lo que tiene que ver con dietas, viáticos y gastos de representación, una vía de uso fácil para aumentarse los ingresos. La Cámara de Diputados no se excluye de la ley, la Cámara simplemente asumiendo un papel de tipo organizativo, funcional de la Cámara de Diputados, en ese punto tomó una decisión, una decisión que no tiene nada que ver con términos económicos, porque ni nos aumenta en términos económicos a nosotros nada, pero tampoco nos quita gran nada. Yo creo que nosotros no debemos de legislar para nuestro propio beneficio, si ayer se fue ese tema yo creo que hay que revisarlo y estamos a tiempo porque ahora va para el Senado y yo creo que definitivamente hay que transparentar los ingresos de los legisladores. El ministro Ramón Ventura Camejo afirmó que la aprobación del proyecto se convirtió en un parto doloroso. Mire, he dicho que ha sido un parto doloroso, con mucho pujo, con mucho dolor, pero queremos que se apruebe en el Senado porque mantiene los principios, los criterios, las incompatibilidades que pueden favorecer un buen gobierno de la administración pública dominicana. O sea, creo que es una herramienta formidable para que el nuevo presidente pueda iniciarse con estas normas y comenzar un proceso de transparencia, de reducir inequidades. El diputado Radamés Ramos fue uno de los diez legisladores que votó en contra del proyecto. ¿Y por qué voté en contra? ¿Qué es lo que yo entiendo? Hay que iniciar, hay que comenzar a aumentar esos sueldos de cinco, seis, siete, ocho mil pesos y llevarlo de acuerdo a cómo está la canata familiar. El Senado conocerá de nuevo el jueves el proyecto que regirá los salarios. A Huilde González, Informativos Teleantillas.